Un día sin Loan, tras el pedido de la familia, ¿vuelve a declarar la Udelina? Un día sin Loan, tras el pedido de la familia, ¿vuelve a declarar la Udelina? Un día sin Loan, tras el pedido de la familia, ¿vuelve a declarar la Udelina? Hoy, escuchando cuando hablaban de lo que puede ser mediático y pesado para un estudio jurídico, bueno, hay que tener en cuenta que el socio de la Udelina es el que llevó a la Udelina a declarar ante la Fiscalía Provincial y que generó, por supuesto, todo el escándalo que generó. Pero hoy, Mauro, ¿declara o no la Udelina allí, según tu información? No nos vamos a guiar por la información oficial porque según el fiscal, desestima todo, no nos dijo, no es más, dijo que ni le iba a llamar a declarar a la Udelina, desestimó todo lo que dijo, su prioridad era buscar al menor y seguir con las indagatorias. Pero vamos a seguir haciendo la guardia, creemos que tiene que venir. Ayer nos dijo que no había ninguna declaración testimonial y resulta que sí llegaron tres personas. Entonces, no nos podemos basar por lo que dice el fiscal, que sabemos que está bajo secreto sumario. Así que calculamos y especulamos de que tiene que venir hoy a declarar. Y también la hija, que tendría que declarar, también tenía que ir hacia el jurado de menores donde tiene cámara. Bien, bien, bien. Vamos, Mauro. Seguimos haciendo la guardia y estamos acá. Es expectante que llegue la camioneta de prefectura porque tiene que llegar porque no han desplazado el sitio de estacionamiento, no han pedido que saquemos trípode. Así que estamos a la espera de que vuelva la camioneta, de que traiga personas a declarar y bueno, seguiremos. Si te corrieron por algo es, justamente porque está por llegar alguien, así que estamos atentos a tu llamado. Ezequiel Vázquez es perito también, perito forense. Quiero analizar todo esto que estuvimos comentando con Gastón Marote hace un ratito, estas imágenes de lo encontrado, estos elementos claves. Digo, la jeringa, Ezequiel, la toalla, estos papeles, no ensanitados, como carilina, ¿no? Sí, carilina, sí. ¿Qué más? Dale, ayudame. Amigos descartables, guantes, de adultos. Sí, guantes que son de adultos. Mirá, Ezequiel, estos son los elementos, supongo que ya los habrás visto. Digo, ¿esto es clave o no? ¿Y cuánto tarda en saber, por ejemplo, si esta toalla tiene mancha de un animal, de una persona? Y en todo caso, si es de una persona, si pertenece al LOAN. Eso es lo que queremos saber. Buenos días, ¿cómo están? No, si eso es humano o no, se puede saber en 15, 20 minutos. No tarda mucho para saber si es sangre animal o sangre humana. Ahora hay que ver si es sangre humana. A ver, pará, pará. ¿Me dijiste 15 minutos? Sí, eso sí. ¿Y desde cuándo estamos esperando esto? Es un reactivo muy sencillo, eso la verdad, para poder aplicar. Es un reactivo, es como un test, donde se toman los hisopados con una solución, se le aplica ese reactivo y enseguida podemos saber si es sangre animal o sangre humana. O sea, lo complicado después, si es sangre humana, ¿de quién es esa sangre? Ahí viene la parte más compleja. Ah, ok, ok. O sea, el primer paso es saber si corresponde a un animal o corresponde a un humano. Y después se cotejará, si en caso de ser, con un ADN, que eso sí tarda un poco más. Sí, eso sí tarda un poco más. Ok, perfecto. Porque hay que hacer extracción, hay que hablar con los padres, hay que pedir autorizaciones, hay que hacer el cotejo, hay que ver quién lo hace. Eso no va a demorar fácil, 10 días más o menos para poder saber. Bien, perfecto. O sea, que el primer paso sería un poco más sencillo, más rápido para seguir avanzando. ¿Qué te genera haber visto, a ver, Gastón, la jeringa en el predio este, en la chacra de Cailaba, que es una de las principales... Jeringa y pala, jeringa y pala. Jeringa, pala, no, pero digo, la pala, viste, como vos dijiste, es algo más común en el campo. Si vos asociás todo, llama la atención. Sí. Pero una jeringa es más curioso. Una pala en un lugar de campo, en un lugar rural, por ahí es más común. Ahora, la jeringa, digo, Ezequiel, es raro. Ahora, sí, tal vez a muchos les llame la atención, para mí no es raro solo andar por el campo y a veces para darle hasta tomar algún animal que se encuentre mal o alguna inyección que se tenga que aplicar. Ay, jeringa, no debería estar ahí, es raro que se haya encontrado de esa manera que se encontró. Lo que pasa es que ahora estamos adjudicando un montón de indicios, que pueden ser asociativos o no, por un accidente de tránsito. Y yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión. Porque si todo lo que tenemos ahora lo vamos a llevar tal vez a un accidente de tránsito o algo de eso, o a la última hipótesis que se está hablando, creo que vamos por el mal camino. Porque para mí, o mi entender, es una de las últimas hipótesis que podemos estar hablando el día de hoy con el caso de López. Perdón, la jeringa yo te la llevo para el otro lado, para la de la trata, la usaron para dormir. Yo la estoy llevando ahí también, claro, porque se supone que al chico lo hubiera. Poné, ¿no? Para secuestrarlo, para venderlo, lo que sea, me parece. Yo lo asociaría a eso, Ezequiel. Sí, claro, por eso digo, lo vemos desde diferentes perspectivas, por eso hago esa comparación y lo hago a propósito para que se vea de qué sí y qué no. Tal vez una inyección para dormirlo es algo un poco brusco para un año de cinco años. Hay otras metodologías, perdón que lo diga así, para que esto suceda y no hacer este tipo de acción. Por eso te digo que es un campo abierto para poder explorar, pero nosotros necesitamos ver con esa jeringa qué evidencia científica podemos encontrar, ya sea del contenido, de la manipulación, de qué estamos hablando con esa jeringa. Es amplio el aspecto para poder revisar una simple jeringa que aparece. Una pregunta cortita, ¿se puede saber el tiempo que esos elementos permanecieron en ese lugar? Porque a mí no me cierra desde el primer allanamiento hasta ahora que encontraron. En el medio algo pasó, ¿pero se puede saber el tiempo? No, es muy difícil saber el tiempo de que se aloja ahí por todo lo que ha transcurrido hasta el día de hoy. Recordemos en el día que estamos buscando todo esto, y desde el día que se secuestró hasta el día de hoy, es muy complejo poder saber el tiempo, pero podemos saber algo fundamental. ¿Qué contenía esa jeringa? Entonces es importante hacer los análisis pertinentes, a ver qué se encontraba en el interior, tomar muestras y mandarlas a analizar. Vallejo. Sí, ahora, Ezequiel, siguiendo tu análisis, ¿no se está perdiendo demasiado tiempo? Yo vuelvo a insistir con lo mismo. Para mí la justicia está, no sé, 50, 100, 200 pasos por atrás. Si este matrimonio está detenido, ¿no se podía haber revisado la chacra en tiempo y en forma apenas se los detuvo? Porque imaginate que esa sustancia es para dormir a una persona, a un chiquito. Pero, ¿no se podía haber ganado tiempo ahí en caso de que salga positivo ese análisis que se le pueda hacer a la jeringa? Sí, claro. Venimos trabajando todo a destiempo, ¿no? Lamentablemente, desde el día número uno hasta el día de hoy, se viene trabajando todo a corrida de algo que nosotros encontramos o tenemos que ya estaba anteriormente, porque también se podría haber analizado en el momento. Y ahora ya perdimos demasiado tiempo, pero es importante para analizarla, por lo menos para saber qué contiene o qué indicio tenemos ahí adentro y que nos dé tal vez una expectativa más de qué estamos hablando. Porque hoy seguimos sin saber realmente cuál es la hipótesis correcta de todo esto. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia científica que nos corrobore y nos certifique. No, 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 es una estudumbre absoluta. Es más, se llega a hablar también de las hipótesis, del rito, de abusos sexuales, de un montón de cosas. Gracias.